Oye, última semana, porque desde este lunes comienzan los cuartos de final. Dos participantes por noche, eliminatorias, se enfrentan para lograr llegar a los 10 mil dólares. No te lo pierdas que va a estar espectacular. Mira, hoy tengo tres participantes con talentos diferentes, obviamente, y estilos diferentes. La primera participante de hoy es Naixi Santiago. Naixi, buenas noches. Venga para acá. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Usted tiene 16 añitos. Sí. Usted tiene solamente 16 años y es del Ares. Desde pequeña le gusta la música, a los cuatro años le dedico una canción a su mamá. ¿Cómo fue eso? Fue una cosa, yo ni me lo explico porque yo no me acuerdo de eso. Pero ella me cuenta que a los cuatro años fue que descubrió que yo cantaba. Fue una canción que le hice y pues, de ahí seguí cantando. Perfecto. Tocas el piano, el cajón y el ukelele. ¿Qué es el ukelele? Es un instrumento de cuatro cuerdas, parecido a una guitarra pero más pequeño. Ah, ok, ok. Pronto comience a estudiar con metodología, tiene certificado de maquillaje profesional y a su corta edad terminó ya el cuarto año. ¿Adelantó? Sí. Perfecto. Naisy, yo tengo por ahí una carta para usted. Yo tengo una carta para usted. Que nos la trae Stephanie. Es de tu mami. Tu mamá está aquí. Levanta la mano mamá para verte. Mamá ahí levanta la mano. Pues mira, nosotros tratamos de que tú no sepas lo que dice en esta carta. La llevamos a parte. Más me gustaría que tú la leas a cámara. Adelante. Mi amor, eres mi mayor admiración. Desde el primer momento que te escuché cantar con apenas cuatro años, sabía que era algo que nacía de tu corazón. Sé que vamos a interpretar y lo feliz que te hace. Tu felicidad es la nuestra. Así que te llevaré hasta la luna. Hasta que logres tus sueños. Te amamos, tu mami. Ahí está mamá. Ahí está mamá, orgullosa de ti, mira. Naisy, preparada. Señoras y señores, comenzamos el Open Talent Show de hoy. Tres participantes. Ustedes, luego que acaben los tres, va a votar por el que usted entienda que debe pasar a la próxima ronda este domingo. Señoras y señores, con ustedes. Naisy Santiago. I heard he sang a good song. I heard he had his time. And so I came to see him, to listen for you, I love you. And then he was, this young boy, a stranger to my eyes. Swimming my faith with his fingers, singing my life with his words. Healing me softly with his song, healing me softly with his words. Stealing my whole life with his words, healing me softly with his song. Bésame, bésame con tus palabras, solo dime que me amas. Toca bombas con tus dedos, desaparecen mis miedos. Yo quiero irme contigo, aunque tú te vengas conmigo. Hazme tuya para siempre, guía mis queridos, se sienten muchas. La, 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 la. Oh, 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 oh. Swimming my pain with his fingers, lléname de tu amor. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. ¡Fuerte el aplauso, Naisy Santiago! Thank you. Vaya por ahí mi amiga de 16 años. Bueno, en este momento estamos preparados, señoras y señores. La próxima participante lo es Paola Malavé. Venga para acá, Paola Malavé. Ella tiene 29 años. Es de Carolina. Paola es asesora de servicios en Bella Group de Onda en Bayamón. Apasionada por la música, en especial por la mexicana. Sus dos hijas son su motor de vida. Paola, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Gracias. Qué bueno que está con nosotros. Usted tiene 29 años de Carolina y trabaja allá con nuestros amigos de Bella Group. Es correcto, sí. Saludo a nuestro pana, a nuestro amigo Carlos López Light. Sí. Que es mi amigo y siempre nos ha ayudado y siempre está para ahí, para nosotros. Paola, yo tengo una carta para usted. Primero que todo, ¿con quién usted anda hoy? Con mi esposo. ¿Dónde está el esposo, esposo? Ahí está el esposo ahí grabando. Ahí está el esposo. Mírala acá, al lado del monitor. Ahí está el esposo. Está grabando ahí. ¿Cuántos años llevan de casado? Tres años. Tres años de casado. Muy bien. ¿Están en jonimón? Sí. Ok. Tengo esta carta para usted. Desde Carlos Velázquez, ¿qué es él? Sí. Adelante. Estoy muy orgulloso de ella. Que la amo y quiero que siga su sueño de cantar. Que yo siempre estaré para apoyarla. Gracias. Te amo. Cortas palabras y es linda. Sí. Esposo, venga para acá. Un momentito. Denle ahí un besito ahí, denle un abrazo. Denle ahí. Ahí. Aproveche. Para que le dé buena suerte a su esposa. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya le dio más energía. Bueno, ¿preparada? Sí. Con ustedes, Paula Malavé, ya lo sé. Decimalista. Este es el gran finde. Ciérrame las puertas de la cara, pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Fuerte el aplauso para Paola Gracias por estar con nosotros, pasa tu posición Me falta todavía una participante más Ya me invito, usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por una de ellas tres Pero no vamos a abrir las votaciones hasta que venga la última participante de hoy Y luego, ya me invito, va a entrar a telemundopr.com Y este domingo, este domingo, la final de ellos, ¿quién pasará la otra ronda este domingo? Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, rápido Quédate ahí, este Puerto Rico gana, vamos arriba, vamos allá Sigue la pendalección, no te lo pierdas, ya regresamos